Oye Minichote Quieres gozar? Ven pa´que goce El party selmo después de las doce quitate la careta Que tú te reboses El mejor de Dembo ya tú me conoces Tú quieras gozar Ven pa' que goces El party se almo después de la doce Quítate la careta Que tú te reboses Dale, everyone, pa' la voce Es que esto es cotizadísimo, y la menor en el barrio dice que yo estoy buenísimo Y en la cama soy malísimo, porque la que agarro nada más dice Me piden leche porque soy original, por eso es que no me la quieren dar Tú quieres una respuesta o quieres una apuesta Mi loco en la vida, el que tiene su cuarto nunca molesta Mi loco Tu quieres gozar, ven pa' que goces El party se almo después de las 12 Quítate la careta, que tú te rebose El mejor de Dembo ya tú me conoces Tú quieres gozar, ven pa' que goces El party se almo después de las 12 Quítate la careta, que tú te rebose Dale mi guapo pa' la voces Oye... Oye, B1 B1, oye lo que te voy a decir Yo soy el único del vocero Que hace un tema Dos minutos treinta Y se pega en el minuto Angel Flow DJ Gotera Negropatria Le llegate Yo soy el mejor Haciendo el desbobo, nigga El patrón King Record B1 El productor de oro Jai Lope Millonario pa' siempre Que viva el desbobo en el mundo entero Y yo soy el mejor Y yo soy el mejor Grand Fat spannend El физico El Mighty El Table Aunque El El Or introduce Al TA ¡Suscríbete!